La situación de Héctor Parra podría empeorar. Tras recibir una sentencia de más de 13 años de prisión, el actor enfrenta una nueva audiencia que podría aumentar su condena. ¿Qué se sabe hasta ahora y cuál es la postura de su defensa? Quédate para conocer todos los detalles de este polémico caso. En marzo de este año, Héctor fue sentenciado a 13 años y 10 meses de prisión por corrupción de menores. Sin embargo, este fallo podría haberse modificado en una próxima audiencia en la novena sala, donde se revisará su caso, con el riesgo de aumentar su condena. Según declaraciones de su abogada, Samara Ávila, esta audiencia será clave, pues se considera la posibilidad de añadir nuevos cargos, lo que complicaría aún más la situación del actor. La abogada de Parra expresó su inquietud por la falta de imparcialidad de la novena sala, considerando que este mismo tribunal fue quien devolvió el caso al juez de ejecución para un posible aumento en la sentencia. En sus palabras, la sala debería excusarse, resulta incomprensible que vuelvan a tenerlo en sus manos. La defensa también se prepara para presentar un amparo en caso de que la sentencia aumente. Samara Ávila aseguró que agotarán todas las instancias legales para intentar reducir la pena y, eventualmente, probar la inocencia del actor. En medio de la incertidumbre, el actor ha encontrado apoyo espiritual en prisión. Según su hija, Daniela Parra, su padre comparte celda con un sacerdote que le ha brindado consuelo en estos momentos difíciles. Incluso, comentó que Héctor asiste a misas en la capilla del centro penitenciario, donde ha encontrado algo de paz. «En esta situación, tienes que agarrarte de algo, y es lo que hemos hecho», expresó Daniela, quien también aseguró que su padre mantiene la calma y continúa esperando una resolución favorable. Por el momento, ni Ginny ni su hija Alexa han reaccionado públicamente ante la nueva audiencia o las declaraciones de la defensa de Héctor. Este silencio ha generado especulación entre los seguidores del caso, quienes se mantienen a la expectativa de algún pronunciamiento. Los seguidores de ambos lados están atentos al desenlace de esta audiencia, que podría cambiar radicalmente el rumbo del caso. Las redes sociales han estado muy activas, reflejando la opinión dividida sobre el destino del actor. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que la sentencia de Héctor Parra aumentará o se mantendrá igual? Déjanos tus comentarios.